A mí me pasó con mi esposa, cuando yo empecé con ella, a mí me dio mucho nervio y a mí no se me paró. Cuando íbamos a hacerlo por primera vez, la primera vez, con mi crush, con la que es mi esposa ahora mismo. O sea, imagínate eso. ¿Por nervio? Papi, o por nervio o por otra cosa que no sé qué es. No, mentira, por nervio, por nervio, de verdad. Te lo juro. Ha sido horrible, weón. Y pasa más de lo que crees, normal. No, yo no sabía que era normal, hasta que lo conté yo. O sea, fui el primer héroe de los hombres que lo contó sin miedo. Claro. Y me di cuenta, coño, sí, es verdad, eso pasa. Pero papi, a mí me pasó feo de que yo me encerré en el baño. Dale, por favor, haz algo. Claro, porque tú tienes una conversación con él. No, claro, yo lloré y toco con él. ¿Por qué no sé esto? Y de repente hace una finta y... No, hizo un push-up, un push-up. Nosotros le llamamos a un push-up. Hacen un pan y nosotros... Sí, sí. Y de momento hace otra vez yo... No, o sea, cabrón. Tuve que salir y decirle, mira, no sé qué me pasa. La conversación... Obviamente la mujer automáticamente siente que tú no eres normal, que algo te está pasando a ti o que no le gustaste. No le gustaste, no le gustaste. Ok, exacto, que ella no te gustó. Y ella rápido... Mi esposa se puso, no, ¿me puedes llevar a mi casa? Mira, qué feo. Ay, yo la llevé a la casa. Y al otro día no me contestaban ni las llamadas ni los mensajes, nada. Yo dije, bueno, aquí se murió todo. Y hasta que como por la noche me llama y me dice, mi amor, mira, quiero que sepas que lo que pasó, que no sé lo que pasó, porque ella no se dio cuenta, según ella. Mi mujer es bien astuta. Pero me dice que ella no se dio cuenta, que ella pensó que simplemente yo no quería hacerlo porque no le gusté. No, vale, increíble. Ella me dijo, yo no sé lo que te pasó, pero tú estás bien conmigo. Ella me preguntó. Yo le dije, no, yo estoy bien... Enchuladísimo de ti, lo que pasa es que no sé qué me dio, me puse nervioso y eso. Pero no le conté. No, es que no se me paró el bicho. No le dije eso, ¿entiendes? Le dije, no, es que me puse nervioso, le dije. Y ella me dijo, mira, pues yo no sé lo que pasó ni nada, pero esto no va a cambiar entre nosotros. Yo sigo como que enamorada de ti y quiero seguir hablando contigo. Y dije, a verga, qué bueno, entonces. Después, tuvimos como tres días que todavía me daba miedo. O sea, preferíamos hacer otras cositas. Pero ya cuando me dio la potencia, hermano... Ya no he vuelto atrás, ya no he vuelto atrás. La miel, la miel, la miel. No, ninguna miel. La miel de esa, no. Yo le tengo miedo a todas esas cosas. Yo también, yo también. Yo lo he hecho. Me da miedo que me haga daño en el corazón. El caballito. El rinoceronte. También está el rinoceronte. El rinoceronte, el caballo, el caballito. El toro. Horsepower. Se pone las orejas calientes, una vez lo hice. No, 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 no. Se pone las orejas calientes. Déjame tranquilo, si yo... A mí se me para con nada más. Ya estoy hablando de mi esposa y se me está poniendo duro, pero estoy con el matillo. Oye, pero cuidado, aquí... Sí, sí, yo soy happy. Es que YouTube nos desmonetiza después. No, no, tranqui, mira. Ya me puse el matillo para que se confundan. Pero no les pasa que si un lube es random, están esperando para sacarse la foto del pasaporte y de repente... Se te para el bicho. ¿Qué pasa, hermano? Como que naciste. Ajá. Como que... Sí. No, a mí me ha pasado fea. Me ha pasado en el carro, así, con mi equipo de trabajo, que ninguno de estos cabrones son atractivos. O sea, no sé qué pasó ahí. Y ahí es cuando uno dice, coño, pero eso no lo podías hacer ayer. Ajá, exactamente. Le vas a poner ahorita aquí manejando. Me ha pasado, me ha pasado. En el tráfico. Me ha pasado. No, en el avión es fea también. Y voy a dejar al aeromozo y... Ay, Dios mío, papi. El aeromozo. En ese momento, en ese momento, yo cierro los ojos, ¿verdad? Cuando me está pasando, yo cierro los ojos. Y si hay un tipo, yo digo, ajá, agájalo un poco rápido. Pa ver si se me va. Sí, me pasa por la mente de que alguien me lo agarra. O sea, cual sea. ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? Un extraterrestre, lo que sea. Un perro pasó y me dio con la cola o algo. Cuando uno extraterrestre sería loco. Sí, yo nunca me he imaginado cómo harán el amor los extraterrestres. Telepáticamente. Puede ser. Puede ser. Como que... O en sueños. Y que te peñé. Y que te... En una hora nace. Así pienso yo que... Puede ser, ¿eh? Me gusta esa explicación. Yo creo que también porque... Sí, porque no tienen como... Sabemos de que se comunican telepáticamente, bueno. O como cuando los huevos no tienen como hueco. O sea, hay pruebas, hay pruebas. Bueno, uno no sabe cómo son los estrategias. O capaz eso es un traje que tienen puesto y por debajo... Ojo, y también que extraterrestre, que planeta, porque hay millones de segundos de planetas y millones de extraterrestres. Como Star Wars. Star Wars. ¿Te gusta Star Wars? Chubaca. Chubaca. El bicho de Chubaca. No como lo ven. Nadie en pelu. No. El bicho de Chubaca. Ajá. ¿Tú te imaginas que el bicho de Chubaca sea afeitado? Eso. O sea, que el... El tópero y el bicho sería un plot twist bien cabrón. Yo creo, yo creo, yo creo. Sí, sí. Y el bicho afeitadito. Claro, porque como uno es... Olor a fresa. Uno no tiene pelo... Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Blanque y rosadito. Ajá. Sería cabrón. Que sea sin pelo, pero las bolas sean peludas. Que sean como dos pelucitas. Como de decoración. Ajá. Pero que sea tres bolas. O que está al revés, las bolas arriba y el huevo abajo. O una bola más pequeña que la otra. O una bola encima, como un afro. Encima del bicho. Ajá. Un afrito. Ajá. Sí, porque Chubaca tiene como el pelo liso, ¿no? Ajá. Sí, es como un lisito. Como un liso, pero liso que no se lo ha limpiado. Como una semana sin... Ajá, que diga ajá. Exacto. Ese flow, ese flow. Dreads, casi dreads. Ese ofrece... Ajá.